Bueno, ya vemos que nuestro querido amigo y gran profesional, John Garang, se cuida todos los días del año, incluso los domingos, que solemos un poquito abusar de la fiesta siempre, pero el no. Yo no lo he demostrado porque hoy he tenido un party que nosotros no hemos llegado tarde, pero ya estamos viendo los restos arqueológicos de lo que ha quedado de este día. Cuéntame, ¿qué ha consistido esta jornada de bio, todo natural? Cuéntame un poco porque hay muchos invitados que han disfrutado de una comida natural. Bueno, estamos empezando el año, ya hemos sobrevivido enero, ya ha pasado ya la cuesta y ahora pues ya inauguramos con el sol de aquí, de la Costa del Sol, pues inauguramos 2017 y lo que hacemos es una bio party, hemos hecho esta vez, pues con alimentos ecológicos, con una cocina macrobiótica, con nuestro chef Pedro, que ya después hablamos con él y también pues estamos poniendo alimentos ecológicos y también acompañados de un yogur búlgaro para mejorar toda la flora intestinal y también algunos alimentos fermentados que sabe que son muy interesantes para depurar, sabe que hay que prepararse, por supuesto, para verano y bueno, con este sol maravilloso y con la gente maravillosa de aquí, de la Costa del Sol, pues estamos pasándolo muy bien. Lo importante, sabes, es cuidarse, pasarlo bien y aprovechar cada segundo de la vida y siempre tener una actitud mental positiva. Vámonos a la mesa y me muestran los productos, vean aquí. Vale, Elena, pues tenemos a nuestro super chef, experto en cocina macrobiótica, que es Super Pedro y entonces os va a contar lo que consiste, toda esta alimentación tan sana que es alimentación macrobiótica, que es lo mejor para empezar el año bien. Pedro, díganos cómo consiste y qué alimento hemos hecho hoy para todos estos amigos de aquí de la Costa del Sol. Vale, hoy en concreto hemos hecho un menú un poquito variado y extenso, que eso es un humo de remolacha, orgánica con crudité de zanahoria y de calabacín. Esas son unas algas arámez, que van aderezadas con tamari y una... ¿Y esto es bueno para qué, por ejemplo? Bueno, las algas, ya sabes, Elena, que tienen mucho yodo, hay una necesidad de yodo muy alta y aconsejo que siempre la gente tome algas oscuras, claras, que son muy importantes para mejorar el tiroides y perder peso y para el coeficiente intelectual, para que seamos más listos, ¿sabes? Eso es muy importante. En general todos los alimentos son importantes para el cuerpo, como ya decían aminoácidos, proteínas y demás, ¿no? Pero hoy hemos tenido un menú muy extenso, hemos hecho ensaladas, sopas, hemos hecho ratte, bacalao con algas... ¿Y esto es canela, no? Sí, es canela, esto es natural. No he visto nunca tan grande. Un poquillo exagerado, sí, pero es muy natural. Sí, ¿y para qué habéis empleado? Esto no lo hemos utilizado en concreto, pero se utiliza mucho para los tés, para los tés depurantes, que sea un té con jengibre, canela, es súper, súper depurante. Y ya sabe Elena que la canela, para todo el tema de azúcar, es muy importante tenerla en polvo, sobre todo la de Ceylon, y tomarla constantemente y te bajan los niveles de azúcar, muy importante. ¿Y esta, esta lechuga, don Pedro? No, no es una lechuga. Ah, no es una lechuga. ¿Pica, pica? Sí, no, no pica. Es parecido al brócoli de la familia de brócoli, se llama Romonescu, ¿sabes? Y está muy, muy rico. O sea, hace normalmente como, que no hay que cocinarla mucho, solamente darle un escardao o dejarla en vivo, cocinarla en vivo. Es muy bonita. ¿Se come así tal cual, así, limpio nada? Ahora, si tú eres vegana, te lo puedes comer crudo. ¿Sí? Porque todo se come crudo. A ver, vamos a comer. Venga, yo. Es parecido. Espera, espera, que pica, eh, que pica, toma, toma. Estas son como los pitufos. Es muy rica. ¿Sabes que todo lo que sea de la familia brócoli es muy importante para prevenir cáncer? Todos los días tenemos. Es un superalimento el brócoli. Tiene muchísimas proteínas, el calcio y demás. ¿Y esto, don Pedro? Mira, aquí tenemos un tabulet, ¿vale? Que normalmente se hace con burbús, que es libanés, ¿no? Y está buenísimo. Mira, este, en este caso lo hemos potenciado un poco con quinoa negra, ¿vale? Y le hemos dado unos toques a ciñarabicos un poquito más... ¿Qué es un tabulet, don Pedro? Un tabulet, es un plato libanés, que va con burbús, y esto lleva quinoa negra, y lleva alguna... Quinoa negra. ¿Por qué no estamos aprendiendo? Eso hay que hacerlo más a menudo, ¿eh? Para aprender más. El próximo lo vamos a hacer un poquito más... La quinoa es muy interesante para eliminar exceso de hongo en el cuerpo. Y la quinoa ya la vende en la grande superficie, y tiene muchos minerales, hierro, magnesio, y se cocina como el arroz. O, eh, ¿acordaros la quinoa? Ponte la chaquetilla. Quiere salir, mi hija. Vente, 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 nos vas a explicar qué te ha gustado. Vente, vente, ¿cómo se llama tu hija, Pedro? Ella me ha ayudado a prepararla. Ella es Lucía. Bueno, qué ayudante más guapa tiene, qué lujo de ayudante, Lucía. Qué algo más bonito. ¿Qué es lo que te gusta más de la cocina natural? ¿Te gusta comer sano o te gustan más tú las hamburguesas, los poritos calientes, las pizzas? Comer sano, muy bien. Desde pequeña, tú ves, ¿eh? Hay que enseñar a los niños a comer sano. Y, por ejemplo, de lo que hoy se ha cocinado, pues, ¿qué has preparado tú? ¿Qué has ayudado a preparar a tu padre? Yo he ayudado a preparar esto. Vale, y tiene mucho trabajo preparar eso. ¿Cómo se prepara? ¿Qué es eso? Ella hace una tarda prensada. Zanahoria, porque dice lo que ella va. Daikon, zanahoria. Es que yo no sé lo que ella. Esta derecha lleva muchas verduras, lleva col, zanahoria, daikon, lombarda, todos juntos, se perfuma con un poco de especias que hemos echado frescas y naturales. Un poco de vinagre de humegoshi, que es de una ciruela japonesa muy rica y con muchísimas propiedades, que es un bifu. Y la hemos tenido toda la noche prensada. La hemos macerado, la hemos cinco con un poquito de sal y toda la noche prensada, prensada, prensada. Y por la mañana ha perdido todo el agua y todas las cosas, pero va a mantener todas las propiedades de la ensalada. Luego, esta la hemos combinado. Sí, no, y ha picado y ha echado de todo un poco. Esta ensalada va compuesta de una base, un corchón de quinoa con spice sweets y tamari y yosu, que son aderezadas un poco en estilo japonés. La hemos puesto de base, luego encima le hemos puesto un aguacate, un tapoca, que va muy, muy natural, con mango, picadito con mango, tomate verde, tomate rada aquí de la huerta. Y le hemos puesto un poco de mijo, para que coja cuerpo. Le hemos cubierto, hemos puesto la primera capa, esta es la segunda capa, la del aguacate. Y encima hemos puesto un poco de la ensalada prensada, que hemos combinado tres ensaladas en una. Con brotes frescos y llevaba brotes de espárragos frescos, brotes de ajetes y de rabanillo. Y un poco de zanahoria. Vamos a nuestro dios toque, se está poniendo aquí fino, ¿eh? La sopita está buenísima, estas son sopitas de qué? Esta es japonesa, mira, es una sopa japonesa, de Elena. Esta gente vive muchos años, y estos son alimentos fermentados. Es una cocina basada en Japón. Siempre la gente... Sí, no, no, esta no, mira, esta en concreto es una sopa dulce, ¿vale? Una sopa de miso shiro, pero dulce, la cual está cuando... O sea, es una sopa que va con verdura casi viva. Lleva, en este caso lleva zanahoria, chiribía, daikon, y le hemos metido un poco de cebolla. Todo esto dorado, solamente con un pelín de aceite, si es de coco mucho mejor. Un pelín de aceite se dora por los filos y se moja con caldo, ¿vale? Y luego cuando estáis viendo, como 15 minutos por ahí, le metemos mucha col. Col china rizada, fina en juliana. Seguimos cociéndola. Luego, casi al final, le metemos daikon rallado. Daikon, rallamos mucho daikon crudo, se lo rallamos y se lo metemos dentro y la movemos. Ya dejamos de hervirla. Y cuando pasa cinco minutos por ahí, le añadimos miso. Porque el miso pierde todas las propiedades y comienza... Tienes que ponerlo en una cierta temperatura para que no pierda sus propiedades. Para ser uno de los más grandes big testos del alimento, del big food. Y entonces movemos el miso, que además te puedes pegar a media hora. Y cuando está diluido el miso, ya preparada. Y se toma normalmente para que la flora intestinal, ella se recree con ella y tenga... No, no, empiece como... Se toma de desayuno. No es depurante, pero es estabilizante de los alimentos que tú vas a ingerir durante el día. ¿Entiendes? O sea, tú tomas eso como un desayuno. ¿Cómo estamos aprendiendo, Pedro? Yo... No, pero estamos hablando un poquito por encima. Mira, yo no creo que mejor que la próxima vez que os vengáis al plató, al estudio y explicamos más de la cocina. ¿Os parece? Mira, mira, mira esta. Esta es una americana. ¿La de Brasil? Esta no es una de Brasil. Tenemos una aquí, una nuez pequeñita aquí, en la huerta del Guadalurce. Porque yo sigo mucho al tema de la huerta del Guadalurce. Hay una avellana aquí que tiene una propiedad increíble, una nuez, una nuez. ¿Qué no es esta, no, concretamente, no? No, no, no es esta, yo creo. Es de aquí, de la zona. Pero esta es también de tamaño. Pero esta, 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 esta de todas maneras, esta tiene mucho zinc. Esta tiene mucho zinc que para prevenir... Y calcio, tiene muchísimos cálculos. Sí, minerales, que estas son importantes para, para el tema de prevención con el zinc de la, de las gripes, que todavía hay muchas, ¿eh? Y todo el tema de las coles, los brócolis, que las grandes superficies lo venden, lo venden mucho. Y la gente muchas veces no está acostumbrada a cocinar, a cocinar brócoli, diferentes tipos de, ¿no?, de esas verduras. Entonces, pues, es importante que las sepas. Y estas son las nueces, ¿ves? Las nueces, estas son las famosas nueces de Brasil, que son importantes. Porque tienen mucho zinc, o sea, cuatro nueces de estas, tienen como unos 30 miligramos de zinc, que son las necesidades diarias para vivir, pues, lo más contento posible aquí en la Costa del Sol. Entonces, pues, eso lo tienes que acordar. También las nueces, ya sabes, las de California, las nueces grandes, esas no engordan. O sea, que esa, el postre, ahora llegamos al postre lo mejor. Este es un caten, ¿vale? Es un postre tailandés, está basado en, está hecho con agar agar, que es una especie de gelatina, pero que tiene muchas propiedades. Y kotsu, que es una raíz del Himalaya, que se coge a una altura de 8.000 metros, 7.000 metros. Y tiene unas propiedades increíbles, de calcio, magnesio, todo tipo de minerales, buenos para la salud. Luego está hecho de pera, es de pera con frutos rojos, ¿vale? Y con un pelín de tartén de abajo, de mango, para que cuando te lo comas, utilices, juegue un poco con los sabores. Y está muy bueno. Es como una gelatina. Para que pruebes, Selena. No lo resistimos, a ver, venga, no lo resistimos. Vamos, vamos, déjame, déjame, déjame. De abajo, de abajo. Como queráis. Mmm. Como una chichería. Aparte que es regenerativo para el cuerpo. A ver, es de puriteta. Es de gelatina. El próximo programa en el estudio de Sintonía San Pedro. ¿Te lo traes yo? Me lo traigo pitando. Pitando, el próximo jueves. Más información sobre un gusto video con Pedro y con John Garaz. Gracias a vosotros, venga. Un placer, ¿vale? Y verás, dame, dame mi plato. Dame, trae, 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 no te lo lleves. Vamos a dar la cámara, vamos a dar la cámara, venga. Bueno, aquí tenemos, justo en la entrada, el menú para que todos los invitados pudiesen ver en qué consistía el menú de hoy. Pero Pedro y su hija Lucía, que viene uniformada hoy también de gran Che, nos va a explicar en qué ha consistido todo el menú. Bueno, mira, hemos comenzado con unos aperitivos, que estaba sobre la mesa, que era un jumo de remolacha con crudités, que llevaba zanahoria y pepino. Cortado en varitas, ¿vale? Y un poco de ajanjoli por encima. Luego hemos hecho un tabulé de libanés con quinoa negra, royal, para que vayan picando. Luego unas bananas con queso fresco, gratinada, con carne de membrillo al horno. Y hemos puesto por la mesa encurtidos orgánicos, frutos secos, todo tipo de cosas así. Bueno, y hemos comenzado el menú con una sopa de miso dulce con daikon y siro. Hemos seguido con una ensalada de umeboshi prensada con quinoa negra y aguacate, que es una especie de aspida de aguacate con un miso por dentro. Luego hemos continuado con un rat de bacalao y algas, guacame. Y lo hemos aderezado con una salsa de yogur con pepino fresco y pimienta y tal. Y por final, el último plato que hemos hecho ha sido el arroz nerini, un arroz japonés que tiene muchísimas propiedades conservando todo el tema de todo lo que tiene que llevar un arroz. Con pollo vivo y hortalizas vivas, que lo hemos acompañado por encima. Y de postre ya para culminar hemos hecho un caten de pera con coxut y frutos rojos, que ha estado muy bien. Lo hemos aderezado también con la garra gar, que es una especie de gelatina, se ha quedado como, ya no te lo pudiste ver. Bueno, y sobre todo agradecer a Eladio. Me he servido a Eladio, que es la mejor fruta y verdura de Eladio, que todos los productos que vemos aquí son suyos. Él aporta todos los productos y muchísimas gracias. Bueno, y ha habido actuaciones que no las hemos perdido y nuestro querido doctor John Garán, que siempre nos informa y nos ayuda muchísimo, nos da consejos para que estemos así de bien como él, ¿verdad? Así comiendo sano, claro que sí, ¿verdad? Y comer sano, ¿verdad? Lucía, di algo a todos los jóvenes. Sí. Que ese tipo ronde dos, uno de cosas de bollería industrial, esta no es buena, ¿verdad? Que la bollería es muy mala y que lo mejor para el cuerpo es comer sano. Muy bien, Lucía. Bueno, pues ya vemos hoy aquí poniéndonos todos sanos. Y espero que haya muchas más ocasiones de seguir aprendiendo. Muchas gracias y nos vemos en el estudio de televisión. Gracias. Gracias a ti, Elena.